¿Qué fue mi gente? Es John Acqua, viva y en esta oportunidad la secretaria de Estado de Maine, Shanna Bellows, quiere ganar fama a expensas de Trump y por eso tomó la decisión de descalificarlo de poder aparecer en la boleta de las elecciones de este año para el Estado de Maine de la misma forma que lo había hecho previamente la Corte Suprema del Estado de Colorado pues en la decisión que ella publicó explicando el porqué, ella denota lo que es la razón única por la cual ella decidió hacer esto y es, yo entiendo que nunca antes un secretario de Estado había descalificado a un expresidente esa es la razón, ella quería ser la primera, de esa forma tienes la atención, la cobertura mediática y qué tour mediático ha estado haciendo, haciendo múltiples entrevistas todos los días hablando de todos los medios de comunicación del mainstream de izquierda en Estados Unidos pues resulta que no le ha funcionado muy bien esta estrategia a Shanna Bellows Shanna Bellows está aspirando a hacer lo mismo que han hecho tantos otros como Letitia James Letitia James que hizo toda su campaña para llegar a ser fiscal general de Nueva York a base de que yo voy a ir tras Donald Trump como nadie nunca antes lo ha hecho Shanna Bellows está pensando, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ganar mucha fama y reconocimiento frente con los votantes demócratas porque voy a estar, me van a ver como una mujer que está yendo fuertemente tras Trump y descalificándolo pero resulta que no le está funcionando porque no solo son los republicanos, votantes republicanos que están quejándose de esto, sino que son los demócratas son votantes demócratas, son los medios de comunicación de izquierda, CNN, MSNBC vamos a ver algunos segmentos, vamos a ver algunas declaraciones de votantes de Maine y también, inclusive, son propios aliados, senadores demócratas que serán opuestos, serán revelado a la decisión de Shanna Bellows así que realmente esto no le ha salido como ella esperaba así que vamos a escuchar primero la justificación del por qué ella tomó esta decisión en una entrevista que hizo para CNN, hay subtítulos en pantalla Bellows joins us now, good to have you with us this morning, I'm sure you had already seen and heard much of that criticism and more, how do you respond this morning? Good morning, thank you for having me I think it's really important that people understand the process as a general matter, states have the power to control their own ballots and in fact do under the constitution and Maine Law specifically delegates to me, as Secretary of State a requirement to review the qualifications for any candidate running for office so for example, last week the Superior Court found my decision to bar Mr. Chris Christie from Maine's presidential primary ballot due to lack of signatures was lawful and correct so my Ok, para empezar, para empezar, ok ella está poniendo un ejemplo que no viene al caso el ejemplo de Chris Christie hizo absolutamente penoso fracaso de siquiera obtener la cantidad mínima de votos para aparecer en la boleta de las primarias en el estado de Maine y está utilizando eso como un ejemplo de que bueno, esto no es solo Trump yo también tengo que tomar decisiones y tú hay que también descalificar a Chris Christie no, no, tú no lo descalificaste tú no tenías alternativa son las reglas, son los parámetros establecidos si quieres poder aparecer en la boleta de las primarias del estado necesitas obtener esta cantidad mínima de votos si no lo obtienes, no puedes aparecer Chris Christie no los obtuvo entonces, no es una decisión que tú tomaste pues lo estás poniendo para tratar de hacer parecer que esto no es solo algo en contra de Trump y esta no es la única vez que ella lo va a hacer en este segmento por eso es que lo menciono My job, I qualify Mr. Trump for the ballot and under Maine law any registered voter can bring a challenge to that qualification in this case there were three challenges and I was required by law to hold a hearing, an administrative hearing to review the evidence hear testimony both sides were represented by counsel Mr. Trump was represented by an attorney and then I'm required to issue a decision that's my obligation under the oath I support the constitution La audiencia de la que ella habla una audiencia de unas ocho horas que pueden ver en su totalidad en YouTube tuvo por su parte un testigo un testigo fue un profesor de ley si no me equivoco el testigo entonces dice múltiples testigos no, el testigo encima de eso ¿cuáles fueron estas evidencias que ella vio? estas pruebas estas cosas que ni siquiera el fiscal especial Jack Smith tenía al parecer porque una vez más recuerden ni siquiera el fiscal especial Jack Smith trató de ir tras Trump acusándolo de insurrección ¿ok? pero aparentemente ella sí tenía estas pruebas y las pruebas fueron presentadas y la evidencia fue presentada y corroborada en esta audiencia de cuáles fueron exactamente pues los invito a que vayan y vean el live stream completo son videos de YouTube son videos de YouTube que incluyen cosas como el debate presidencial de Donald Trump versus Joe Biden de algunos de los discursos de Donald Trump meses antes siquiera las elecciones algunos segmentos noticiosos y segmentos noticiosos en los cuales ni siquiera es Trump hablando es alguien hablando sobre Trump y esto son supuestamente evidencias ahora miren yo sé esto no es un juicio criminal ¿verdad? pero tiene que existir por lo menos un estándar particular este tipo de pruebas entre comillas no serían admisibles en una corte ni siquiera en un país como Venezuela ¿vale? imagínense lo están presentando para descalificar al actual candidato más popular para las próximas elecciones presidenciales ¿ok? pero vamos a continuar Xiomita En términos de que la decisión type de decisión que tiene el derecho a laidad de los falar por votos de tener una voz ¿qué es verdad? ¿ organas de que insistidura 剛剛 viva denuncias Sो re�� 되는 el acuerdo de que ех し de presidente por ejemplo determinados and no legislature son haber Jư del Ven a lo que me refiero, que no es la primera, no iba a ser la única vez que iba a autorizar un ejemplo que no venía al caso, que no tiene absolutamente nada que ver, para hacer parecer que esto no es algo que le están haciendo específicamente a Trump. Para que los que quizás no están al tanto de esto, ¿verdad? Porque esto es una disputa que es más de conocimiento de demócratas de New Hampshire en particular. Pero típicamente en los ciclos electorales de elecciones presidenciales, dos estados, Iowa y New Hampshire, tienen la primera decisión, ¿ok? Son los primeros en llevar a cabo sus votaciones para las primarias del Partido Demócrata, por eso es que con tanta frecuencia vemos a los candidatos de ambos partidos yendo a Iowa y a New Hampshire con tanta frecuencia hacer discursos y rallies allí. Porque básicamente eso empieza a desencadenar lo que estos políticos esperan, vaya a ser un efecto dominó que va a ir estado tras estado. Resulta que en las últimas elecciones del 2020, las elecciones primarias del Partido Demócrata, Joe Biden quedó en quinto lugar en New Hampshire. En quinto lugar, el presidente más popular de la historia de todos los tiempos de la humanidad, ¿ok? Joe Biden, en quinto lugar en New Hampshire, quedó en las primarias del partido. Después, él estuvo bastante molesto por esto y quería cambiar a New Hampshire como uno de los primeros estados en llevar a cabo estas votaciones y quería cambiarlo por, si no me equivoco, era Carolina del Sur, donde él ganó con casi 30 puntos, ¿ok? Entonces, obviamente, quiere reemplazarlo en un estado donde él quedó en quinto lugar a un estado que le sea mucho más favorable. Ahora, New Hampshire dijo, pues, no, no lo vamos a hacer, yendo en contra de la petición que le había hecho el Partido Demócrata y, obviamente, exponiéndose de esta forma a potenciales repercusiones del Partido Demócrata. Ustedes saben cómo funciona el Partido Demócrata, ¿ok? O si no, pregúntenle a Bernie Sanders en las elecciones del 2016 y lo que le hizo Hillary Clinton. Pero, resulta que dijeron, no, vamos a seguir haciéndolo cuando queremos hacerlo, ¿ok? Y vamos a seguir haciendo esta competencia en la que estados con cada vez más frecuencia tratan de hacer sus votaciones más tempranas, ¿verdad? Para ser de los primeros y esto termina haciendo que las primarias empiecen más temprano y esto termina haciendo que el ciclo electoral estadounidense sea cada vez más largo. Por eso es que, miren, a mí siempre me ha dado risa que en muchos otros países un ciclo electoral termina, empieza y termina en una semana. O, inclusive, empieza y termina en un par de días, ¿ok? Por ejemplo, acá en el Reino Unido la campaña electoral es una cosa que en menos de un mes ha terminado. Y desde el punto de vista de hacer discursos y rallies, eso es algo que, literalmente, aquí no existe, ¿ok? Y mientras que en Estados Unidos es este mega show que ocupa años, o sea, básicamente, terminas una elección y ya estás empezando el próximo ciclo electoral para dentro de cuatro años más para la presidencia y, obviamente, todas las elecciones que hay en el intermedio. Pero resulta que, pues, Joe Biden, en acto de protesta, dijo, bueno, yo no voy a poner mi nombre entonces en la boleta de New Hampshire. Entonces, Joe Biden tomó esa decisión. Entonces, esta mujer, la secretaria de Estado de Maine, utiliza primero el ejemplo de Chris Christie, que no obtuvo la cantidad de votos necesarios, y después la decisión de Joe Biden, que es una decisión de Joe Biden. Joe Biden decidió que no quería aparecer en la boleta de New Hampshire. Y trata de hacer parecer, utilizando estos dos ejemplos, que no, esto no es solo algo que sea único y especial para Trump. Esto es algo que ocurre para todos, por muchas razones distintas. Ahora, vamos a escuchar las opiniones de un par de personas del Estado de Maine sobre qué opinan al respecto de esta decisión. Esta mujer dice, obviamente no siendo una partidaria de Trump, dice, ciertamente él no está calificado para ser presidente, pero quitar su nombre termina, pero al mismo tiempo hay muchas personas en el Estado que quieren votar por él, y quitar su nombre de la boleta termina siendo que personas tengan menos confianza en el sistema. Obviamente, aplausos para la mujer, diciendo exactamente lo correcto, sin importar que ella no sea partidaria de Trump. Fácilmente ella podría decir, bueno, esto me beneficia a mí, yo no quiero que mi oponente político, o la persona que yo no quiero gane la próxima elección, esté en la boleta, y de esa forma que tengamos mayores posibilidades de hacer que Joe Biden pueda ser electo. Pero no, ella dijo lo correcto. Yo escucho en esto también. Una vez más, el hombre dice, creo que esto es inconstitucional, anticonstitucional, un inconstitucional, y básicamente dice, él no ha sido, no se le ha sido siquiera acusado de insurrección, mucho menos se le ha dictado una sentencia de ello, y creo que por eso la secretaria de Estado de Maine ha ido más allá de lo que es su poder en tomar esta decisión, ¿ok? Entonces, inclusive, aún más, en un segmento noticioso realizado por MSLBC, preguntándole a quien, por lo menos en un caso, era una votante demócrata, no están de acuerdo con la decisión de Shanna Bellows. Bueno, solo eso, resulta que ni siquiera los senadores, ni siquiera senadores del Estado, están de acuerdo con Shanna Bellows, ¿ok? En particular, el senador de Maine, Angus King, que es actualmente parte de los demócratas de la Cámara Alta, no estuvo de acuerdo con esta decisión. Él publicó, aunque respeto el cuidadoso proceso de la secretaria de Estado, que ella estaba específicamente obligada a llevar a cabo bajo la ley de Maine, en ausencia de una determinación final, de una violación de la cláusula de descalificación de la decimocuarta enmienda, creo que la decisión sobre si el señor Trump debe o no volver a ser considerado para la presidencia debe recaer en el pueblo como se expresa en elecciones libres y justas, ¿ok? Dijo, este es el control definitivo dentro de nuestro sistema constitucional. Después, el representante Jared Golden, que también es un demócrata en Maine, votó y también votó a favor de la impugnación a Trump del juicio político en el 2021, expresó un sentimiento similar en respuesta a la decisión y dijo, somos una nación de leyes, por lo tanto, hasta que realmente lo encuentren culpable del delito de insurrección, debería ser admitido en la boleta electoral. Una vez más, esto es, yo estoy seguro, muy diferente a lo que Shannon Bellos esperaba. También tenemos a Dana Bash de CNN diciendo que esto iba a ser un caos constitucional. Entonces, Dana Bash dice, esta decisión es una receta para el caos constitucional que definitivamente la Corte Suprema va a tener que resolver. Entonces, miren, obviamente era de esperar que otros estados fuesen a tomar la misma decisión y especialmente teniendo la oportunidad, personas como Shannon Bellos, de ganar fama y atención, notoriedad, expensas de una decisión como esta, que inclusive ella admite que la decisión está siendo tomada a base de la misma justificación para tomarla que utilizó la Corte Suprema de Colorado. Y básicamente ella admite que si en la Corte Suprema de los Estados Unidos la decisión de la Corte Suprema de Colorado es anulada, pues también lo será la decisión que ella tomó. Pero una vez más, todo sea por ganar 15 minutos de fama, expensas de Trump. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.